Una vez más y como todos los años EA vuelve con una nueva versión de su juego estrella, FIFA. La pregunta clave para muchos jugadores es si el juego ha mejorado lo suficiente en comparación con la edición anterior para justificar la compra de este AAA. El año pasado FIFA 17 consiguió sorprender a propios y extraños con un cambio revolucionario para la franquicia, la utilización de un nuevo motor, el Frostbite, e introduciendo el trayecto, el modo historia al estilo NBA 2K que convirtió al futbolista virtual Alex Hunter en una nueva celebridad y renovó por completo el interés en un juego que nació en 1993. El FIFA es una de las pocas franquicias en el reino de los videojuegos que puede sacar un producto estelar con actualizaciones menores. Le basta con tocar un poquito los controles y contar con mejoras visuales para satisfacer al fan. Si cualquier otro desarrollador intentara esta metodología no tendría la misma suerte. FIFA se asienta en uno de sus fuertes año tras año, las licencias, y como simulador de fútbol en este aspecto resulta imbatible. Frostbite es, además, uno de los mejores motores de juego de la historia del género del simulador deportivo, lo que hace lógico que se reduzca el tiempo de desarrollo en aspectos como controles de jugadores y efectos visuales. FIFA 18 es un producto que se apoya en lo probado. Su conservadurismo es su pilar, porque si algo no está roto, ¿para qué arreglarlo? FIFA 17 fue revolucionario pero no fue perfecto. Un año más tarde, el equipo de desarrollo tiene más experiencia con el motor y esto beneficia a FIFA 18. El juego se ve mejor y ofrece mejoras en la jugabilidad. EA dice cada año que los juegos de FIFA se ven y se sienten mejor, pero este año es verdad. La nueva actualización de movimiento y gráficos mejorados, luces y sombras, además del ambiente en las tribunas, hacen lucirlo como un partido de fútbol real. El fútbol funciona en gran medida a través de las emociones y cuando estás viendo un partido, por ejemplo en un estadio específico, debes tener una sensación diferente. Eso es lo que EA pensó dándole una gran actualización al público en las tribunas. En FIFA 18 los aficionados no son todos iguales, vestidos igual y moviéndose al unísono. Algunos incluso corren para celebrar con el jugador, lo que nosotros llamamos Avalancha. Los gráficos mejorados también llegaron a los jugadores, claro que no a todos. El hincapié, como era de esperarse, se pone en la superestrella. EA también ha examinado los efectos de luz necesarios para proporcionar una ambientación más realista. Por ejemplo, si jugás un partido en España o México, obtienes una especie de filtro sepia sobre la imagen. Y en la Liga Argentina habrá papelitos por el suelo. Estas pueden parecer pequeñas mejoras, pero hacen la experiencia más inmersiva y en un simulador de eso se trata todo. Queda así fuera de discusión la capacidad de eficiencia de EA para construir un producto visualmente impresionante. Otra mejora notable, aparte de la mejora en la imagen y los fans increíblemente detallados, es el esfuerzo puesto en mejorar los controles del jugador. FIFA 17 pareció mejorar algunos problemas con la jugabilidad hasta cierto punto, pero se necesitaba más trabajo para equilibrar las animaciones de los jugadores con las respuestas del juego a, por ejemplo, cambios en la posesión de la pelota. FIFA 18 parece arreglar alguna de estas cuestiones, ya que el producto en general se siente más natural y sensible, especialmente en situaciones imprevistas. Defender en FIFA 18 va a ser un problema que habrá que resolver con paciencia y táctica, una estrategia que también servirá a la hora de atacar. El ritmo de FIFA 18 no es necesariamente más lento que en FIFA 17, pero se siente más pausado. El juego te da un segundo extra para poder pensar la jugada, rearmarse y empezar de nuevo. Como resultado, el juego se siente un poco más pesado. Cuando un jugador realiza una acción no puede hacer otro movimiento inmediatamente, incluso si quisiera. Esas cosas que no son físicamente posibles ya no están en FIFA. Un nuevo punto para la búsqueda de realismo. Además de Ronaldo, que corre como el Real, varios jugadores importantes han sido analizados para ofrecer movimientos semejantes al humano. La gambeta en FIFA 18 está adaptada al estilo del jugador. EA analizó no sólo los atributos físicos de los atletas, sino también los atributos técnicos. Esto realmente hace que el juego se sienta diferente al anterior y finalmente proporciona el factor de la creatividad que muchos jugadores han estado pidiendo. Otra mejora notable es la diferenciación entre los jugadores. En el pasado se sentía como un desorden de jugadores random en el campo, independientemente de lo buenos o malos que realmente eran en la vida real. FIFA 18 ha cambiado eso. Y eso es notable incluso durante el partido de prueba que abre el juego, con un tiro libre de Ronaldo en el clásico contra el Atleti. Inmediatamente se siente la diferencia en velocidad y agilidad al cambiar de un jugador a otro. El discernimiento táctico con jugadores más realistas también se traduce en tácticas de equipo más realistas. EA intenta equilibrar el juego continuamente, por ejemplo ajustando la defensa o el ataque. La combinación con el nuevo sistema en términos de velocidad y el ángulo desde el que el jugador tiene que proporcionar sus atributos, hacen que los estilos de juego mejoren el desempeño general. Mientras tanto, el proyecto empieza su segundo año con un Alex Hunter en el pico de su fama. EA lo ha ampliado añadiendo experiencias más dinámicas a lo largo de una historia que también es más extensa. Hunter tiene la oportunidad de viajar por el mundo, lo que le permite interactuar con nuevos paisajes, equipos y jugadores. El viaje se ve y se siente como una experiencia genuina y este año viene lleno de todo tipo de vueltas de tuerca, puntos cruciales en la toma de decisiones dentro y fuera del campo y objetivos específicos para mantener a Hunter por el buen camino. Además, también se puede personalizar a Alex. También es posible experimentarlo con dos jugadores jugando con otros personajes. Por último pero no menos importante, FIFA 18 trae de nuevo su modo de juego emblemático y fuente de su fortuna, el FUT. Este modo de juego es casi idéntico a la edición del año pasado, donde los jugadores trabajan para construir una plantilla de fantasía mediante la adquisición de paquetes de tarjetas digitales. Nada se ha agregado a esta oferta fuera de ampliar su lista de leyendas. Íconos como nuestro Maradona, Henry, Ronaldo Nazario, Pelé y Ronaldinho. Jugadores que obtienen diferentes versiones de sí mismos con estadísticas únicas para los momentos claves de su carrera. En el modo offline se incorpora Squad Battles para jugar contra plantillas reales de otros jugadores. En esta nueva sección, estas selecciones de la comunidad de FUT te harán ganar recompensas para subir en las graduaciones, siempre pudiendo elegir tu nivel de electricidad. En el modo carrera se introducen nuevas escenas cuando, por ejemplo, se desea comprar o vender un jugador. Pudiendo sentirte común agente para negociar con el presidente de un club o abogado de negocios sobre las transferencias. En definitiva, FIFA 18 es un gran juego que brinda lo usual pero actualizado y que te mantendrá ocupado durante muchas horas, sin importar si sos un jugador casual o un jugador extremo del online. La combinación de características de juego más realistas en la tecnología de movimiento y estilo de juego y el proceso gráfico hace que el juego resulte impecable. Tal vez este sea el año en que FIFA haya dejado de competir contra el PES y comience a preocuparse solo en mejorar con respecto a sí mismo. En cualquier caso se lo ha ganado. No hay simulador deportivo en el mercado más completo y adictivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!